La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Canción de Amor Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna Y en las noches de luna llena hacen el amor Y en la intensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y en la intensidad los dos unieron sus almas para darle vida Ella es como una virgen Y en la intensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y en la intensidad los dos unieron sus almas para darle vida Y en la intensidad los dos unieron sus almas para darle vida Lala lalala 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 Caigo A un pozo Sin nada donde agarrar Caigo Polé Cogido De aquí De allá No encuentro Ningún lugar Con raíces Que arrancar Ven Ven Traigo Un mar de nubas voy a naufragar Agua Que solo me aporta sal Tú tienes un manantial Y agua dulce me voy a borrar Ven 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 Y aunque sus caderas Ya quieren bailar Bajo los sonridos Recumba un tic tac Yo me tiro en plancha Al mar ardiendo Dispuesto a bucear Comerte con las manos Y quemarnos Más Más Tifo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!